¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo, ya se me cayó, esta pieza del Megaprox, el club, y pues bueno, aquí mostrándoles un poco del diseño, y pasaremos con sus articulaciones y accesorios. Pues bueno, por parte aquí tenemos el soldado. Parte de los accesorios, el arma, los binoculares, una lámpara, un cartucho, un cargador, o municiones, una canta en favor a su bulto, por parte de la pierna, esta pequeña pieza de acá. Ok, por parte del otro, tendríamos su arma, granada, un bolso, un pequeño bolso ahí. Ok, la parte de la pierna, esta pieza, que le traen todos y acá para poner su bulto. Ahí esta parte, que es donde se pueden agregar, tal vez otros accesorios, si es que hace falta, tal vez como la granada o algún otro armamento. Ok, la parte de la caja, donde vienen varios accesorios, como partes de granadas, cinturones, binoculares, radios, etc. Esto sí, por cierto, no hay que cerrarlos mucho, porque a veces cuesta abrirlos. Vamos, en la parte del Chrome, que la verdad se tiene un muy buen diseño, como pueden ver. Acá tenemos lo que es su arma, a ti tiene dos, una acá y otra acá, con una buena rotación. Creo que por arriba o para abajo, pero a ver, no. Ah, bueno, esta parte, que se mueve. Aparte de eso, también tenemos, bueno, acá, para que se puedan agarrar los soldados. Muy bien, acá, donde guardan ciertas, puede guardar cualquier cosa, herramientas, armas. Aquí va una pala. Y aquí tenemos la computadora. Permítanme sacarla. Mostrarles. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Bien. Por parte de la pierna tenemos una gran articulación, por parte de esta parte, esta y esta. Y se pueden colocar muy bien, se pueden ubicar bastante, bastante bien. Por parte de eso, no hay nada más que, traiga esta pieza, en lo que me respecta, lo mejor que tiene es su articulación. Pues bueno. Ahora pasaremos con la comparación. Y bueno, por parte de la comparación, tenemos a un Clantao y a Monkey Man. Caliblemente, bien pequeños, la verdad, igual la máquina, miden unos, creo que le está por ahí, unos 5 centímetros. Y, desde que se me caiga ahí el clavo, para ver con el arma, voy a llegar a medir como unos 6 y medio, por ahí, unos 7. Tal vez como unos 6 y medio. Sí, por ahí. Eso es lo que pueden dar en medidas. Así que no es muy grande, pero por lo menos queda cómodo para poder ponerlos varios juntos. Y formar una buena colección. Y bueno, pues voy a hacer la despedida aquí, de una vez. Eso fue por parte de este, Mega Bros, Call of Duty, Klaw. Creo que así era el nombre, discúlpenme si no es exacto. Pero bueno, ahí en el título aparece bien. Y bueno. No se olviden de visitar el blog y el Google Plus. Y muchas gracias por ver. No se olviden de visitar el blog.